Te conocí vida mía Y me entregaste tu amor Y la hoguera de mi vida Que permanecía apagada De repente se encendió Y con tu calor y tu belleza Tu sonrisa angelical Te apareciste en mi vida Para sanar mis heridas Y calmar mi soledad Y hoy me dices que te vas, te vas Y aunque mucho me quisiste Respeto tu decisión Y guardo en mi corazón La ternura que me diste Y aunque ya no te veré jamás Y te vas como viniste Yo le suplico al Creador Que te dé su bendición Aunque voy a estar muy triste La razón de tu partida Jamás te preguntaré Al contrario te agradezco Por los felices momentos Que contigo disfruté Yo te juro vida mía Que jamás te olvidaré Porque en mi alma y mi lecho Y en mi corazón desecho Tú estarás mi ángel Y hoy me dices que te vas, te vas Y aunque mucho me quisiste Respeto tu decisión Respeto tu decisión Y guardo en mi corazón Y guardo en mi corazón La ternura que me diste Y aunque ya no te veré jamás Y te vas como viniste Aunque voy a estar muy triste Y aunque ya no te veré jamás Y te vas como viniste Yo le suplico al Creador Que te dé su bendición Aunque voy a estar muy triste